Buenos días chicos, vamos a ir a un nuevo juego, se llama Aventura Craft. A ver, vamos a jugarlo. En Star, luego en Neo, Star de nuevo, Star, Eski, Generación Mad, o no. A ver chicos, aquí nos voy a decir unas palabras y todo eso, bla, 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 pero en otro idioma. A ver, ya empezamos. Ahí está, mi casa. Espero que las cabezas de Herobrine se hayan quedado de mi casa. ¿Cuál es mi casa? ¿Cuál es mi casa? ¿Y Herobrine? No te acerques. No te acerques. Acércate, acércate. A ver, pelea. Me dio oro. Estoy nuevo en este juego chicos. Me dio oro. Nada mami. Mi mamá está aquí chicos. Voy a hacer un corte, que no encuentro mi casa. Bueno chicos, ya la encontramos. Ahora, a ver esta puerta. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay no me deja pasar esta puerta! ¡Ay no! Lo rompí. Lo sé. Ahora vamos a abrir la otra puerta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Clóset. No tengo nada. Bueno. ¡Ay! ¡Cuál es el dinosaurio! ¡Fuera! 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 ¡Fuera el dinosaurio! A ver. Ahora, vamos a craftear una mesa de crafteo. Un horno. Un horno. Y... No sé qué hacer esa cosa. ¡Ay no! ¡Un comercial! ¡Fuera comercial! Ya se fue comerciales. A ver. Con las cosas ya crafteadas, las vamos a bajar. que vamos a bajar. ¡Ay no! De nuevo, ¡Fuera! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera vay! Bueno chicos, por aquí creo que es... No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué estás aquí? ¿Qué estás aquí? ¿Qué estás aquí? No está aquí Esperen chicos, tenemos que aceptar ese error Ay, no nos van a dejar Hay todo esto Tengo que aceptar el error Ay, esto A ver Primo, se le ha hundido, mira Primo, mira, se le ha hundido Bueno chicos, este juego ya se paralizó No sé por qué A ver, vamos a presentar otro jueguito Se llama Magikar Magikar Es bonito ¿Qué es Magikar? Se va A ver chicos Vamos a jugar Este jueguito se trata de entrenar a un Magikar Y darle de comer Como ven Aquí ya están pasando hartos Pokémon Están dando mi comida A ver What? No sacan... Ay ya, no puede crecer más mi Magikar Ay no A ver A ver Enfrentar Vamos a enfrentar Con la liga Saludos cordiales Si bien La retraso Soy Policar Bla 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 Obmitir Pikachu nos está apoyando Salta Magikar Que Magikar Que Magikar haya ganado Que Magikar haya ganado Magikar ganó Victoria Vencía la liga A ver A ver Allá vamos Me está aplastando el pie Mi primo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos Vamos a ganar Este reto Pekach Nos está apoyando Salta Magikar Magikar ganó Magikar ganó Magikar ganó Magikar ganó Magikar muere La victoria es para Magikar Perro todo en Jebal Vamos Vamos a ver Si me dejan algún premio A ver Uy Aquí está Mapa Enfrentar Enfrentar A ver Salta Magikar Nos vamos a apoyar Pikachu Bravo Pikachu Muere Magikar Salta Magikar Que gane Magikar Que gane Magikar Que gane Magikar Magikar Littoria para Magikar Bueno chicos Más o menos Ya les estoy enseñando Ya les estoy enseñando Cómo se juega este jueguito Esto es todo por hoy Adiós Adiós Adiós